¡Suscríbete al canal! Y bueno, esto es muy sencillo. Aquí tengo este ejemplo. Es un video de 22 minutos, poco más de 22 minutos. Nos vamos a ir a File Export Media. Y aquí podemos tener varias opciones. Vamos a dejarlo en H.264 y en Preset. Vamos a tener varias opciones. Si ustedes, por ejemplo, lo quieren de una resolución más pequeña, más reducida como para compartirlo quizá por mensajería, pueden optar por las opciones de Mobile Device, ya sea el de 720 o el de 480. Lo que pasará con estos es que sí se va a reducir, digamos, el peso del archivo, pero bajará mucho su calidad. Entonces lo que yo les propongo es que elijan la opción de Match Source Medium Bit Rate. Y se vayan aquí a la opción de video. Se dirigen a la opción que dice Target Bit Rate y tendrán de default 3. Pueden dejarlo ya sea así en 3 o si necesitan que el archivo pese menos, pueden reducirlo a 2 o 1. Aquí, por ejemplo, me está dando que va a pesar aproximadamente 200 megas que he comprado con el giga que pesaba en un principio, pues es una reducción bastante considerable. Me voy a dirigir a mi carpeta donde lo voy a guardar y lo mando a exportar. Va a tomarse unos minutos para exportarlo, ya que es un video largo. Ya me da la confirmación de que se exportó de manera correcta y como pueden ver, mi archivo de 22 minutos está pesando a manos de 200 megas. Y bueno, esto sería todo. Si el video les fue de ayuda, les agradecería un like y una suscripción, ya que comparto un video cada semana sobre diferentes temas. Gracias y hasta la siguiente semana.